Muy buenas tardes, es para mí un placer participar en esta presentación de los libros de la editorial Lola Books y en concreto mi labor aquí tiene que ver con el libro escrito por el señor Aubrey de Grey que se llama El final del envejecimiento Me gustaría destacar brevemente acerca del señor de Grey el hecho de que ha sido realmente un catalizador de la idea de que el envejecimiento no es algo inevitable sino que estamos en un momento de la investigación biológica que nos permite abordar la idea, el concepto de que es posible realmente entender por qué se produce el envejecimiento que básicamente es una acumulación de daño molecular y celular y entendiendo cómo se produce ser capaces de evitarlo, evitarlo en buena parte y en este sentido pues creo que el libro del señor de Grey puede ser muy interesante para todos ustedes Yo lo que me gustaría resaltar es otra serie de conceptos que supongo que el señor de Grey también coincide conmigo que tiene que ver, es algo que afecta más al tipo de investigación que se realiza en el grupo de investigación que tiene que ver con el concepto de que el envejecimiento realmente es la causa o es el mayor factor de riesgo para el desarrollo de la mayor parte de las enfermedades que afectan a la sociedad, sobre todo a edades avanzadas Esto per se es de un alto interés socioeconómico y también tiene un alto interés político porque la predicción es que si bien en el 2009 la población española, un 17% de la población tiene más de 65 años la proyección en el 2050 es que un tercio de la población va a tener más de 65 años de hecho habrá más personas con más de 65 años que niños recién nacidos Esto es un motivo importante para entender por qué se envejece y tratar de enelentecer el envejecimiento de tal manera que el tiempo de vida y una enfermedad se aumente En este sentido me gustaría destacar, en concreto en el caso del cáncer como sabemos que la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas sabemos que el riesgo de padecer cualquier tipo de cáncer aumenta de una manera muy significativa con el paso de los años, con el hecho de que vamos cumpliendo años Esta es una gráfica para incidencia de cáncer en hombres y mujeres donde pueden ver que hasta los 40 o 50 años el cáncer es una enfermedad relativamente infrecuente y es a partir de esta edad cuando empieza a aumentar la incidencia de cáncer tanto en hombres como en mujeres, lo cual indica que es muy importante entender por qué envejecemos para así realmente poder frenar la aparición de enfermedades como el cáncer Esta diapositiva yo creo que resume de una manera muy simple cuál es la idea detrás de la investigación en envejecimiento y es que mientras que somos niños o somos jóvenes hasta los 40 o 50 años nuestras células son células sanas y básicamente no hay enfermedad en el organismo hay muy poca incidencia de enfermedad pero es cuando ocurre el envejecimiento de nuestras células y nuestros órganos cuando empieza este envejecimiento a ser la causa de la aparición de todo tipo de enfermedades incluido el cáncer de tal manera que podemos ver la enfermedad como la consecuencia del envejecimiento esto obviamente nos lleva a intentar descubrir cuáles son estas causas del envejecimiento ya que sabiendo las causas del envejecimiento seremos capaces de intervenir de tal manera que seamos capaces de alargar el tiempo de vida sin enfermedad o sea el tiempo de vida, el tiempo de juventud de nuestras células de tal manera que se retrase la aparición de las enfermedades aumenta el tiempo de vida libre de enfermedad esto también quiere decir realmente una de las consecuencias de este tipo de razonamiento es pensar que con una sola intervención si conseguimos averiguar cuál es una de las causas del envejecimiento una sola intervención va a tener efectos en muchas enfermedades no solo en una enfermedad y pongo una serie de ejemplos de que esto es así estos son algunos ejemplos que demuestran que una sola intervención terapéutica en este caso en modelos animales, ratones y monos es suficiente para retrasar la aparición de muchas enfermedades como un trabajo de mi propio laboratorio del año 2008 donde somos capaces combinando genes entre ellos la telomerasa y también aumentar la resistencia de los organismos al cáncer con esta combinación de genes son 3-4 genes somos capaces de aumentar la vida biblia de los ratones en un 50% y esto es porque lo que hacemos es retrasar la aparición de todo tipo de patologías en los ratones otro ejemplo en el 2009 se trata en este caso de una intervención farmacológica es un fármaco llamado rapamicina que cuando se administra los ratones de nuevo es capaz de aumentar la vida de los ratones pero lo más importante no es que aumente la vida de los ratones sino que retrasa también la aparición de patologías asociadas al envejecimiento en este caso como digo por un fármaco otro ejemplo conocido probablemente por todos ustedes es la restricción calórica al comer menos calorías de lo normal que es algo que en monos en dos estudios independientes uno de ellos de este año se ha visto que también con una dieta con menos calorías es capaz de retrasar la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento y también menciono de nuevo aunque no lo voy a desarrollar un trabajo de mi laboratorio de este año donde ya utilizamos un medicamento que sería en este caso una terapia génica con telomerasa que es también capaz de retrasar la aparición de todo tipo de enfermedades asociadas al envejecimiento sin aumentar la incidencia del cáncer tratando a los ratones con telomerasa muestro un poco más de detalle lo que se muestra en estos trabajos que mencioné anteriormente lo que pueden ver si esto es la curva de supervivencia en este caso de ratones como la intervención terapéutica aumenta el tiempo de vida libre de enfermedades o sea, aumenta la vida media y también hay más ratones que llegan hasta la vida máxima de la especie en este caso en el caso de los ratones este es otro trabajo con rapalmicina y también se consigue aumentar el tiempo de vida libre de enfermedad quizá esto se entiende más claro si pongo esta diapositiva de cada vez el trabajo en este caso de mi grupo de investigación donde pueden ver que conseguimos aumentar la vida media en un 40% pero si ahora nos fijamos en cuando empiezan a enfermar los ratones un ratón vive sano sin enfermedad hasta el año de vida aproximadamente es lo que podemos llamar el self span en ratones y la intervención que hemos realizado en este caso utilizando transgénesis consigue triplicar el tiempo de vida libre de enfermedades esto quiere decir es una prueba de principio de que digamos interviniendo sobre pathways moleculares que sabemos que son importantes para causar envejecimiento se puede alargar el tiempo de vida libre de enfermedad y también como efecto secundario se consigue que de media la especie en este caso los ratones vivan ¿cómo sería esto si lo trasladamos a humanos? ¿qué implicaría por ejemplo duplicar el health span en humanos? ¿no? pues en humanos el health span podemos decir que son 40-50 años he enseñado antes que la edad de aparición del cáncer son más o menos 40-50 años esto quiere decir que durante los primeros 40 años digamos la mayor parte de los humanos estamos solos y a partir de los 40-50 años empiezan a aparecer enfermedades crónicas y empieza a aumentar la mortalidad en humanos si fuéramos capaces de comunicar tan solo el tiempo de vida libre de enfermedad pues seríamos capaces de hacer que hubiera básicamente lo que se haría duplicar el tiempo de vida libre de enfermedad sería aumentar el tiempo de vida que estamos sanos y disminuir el tiempo de vida con enfermedad algo que obviamente será muy importante de cara a pensar en la idea de que la población va a ser cada vez más envejecida es algo muy importante ser capaces de disminuir la incidencia de enfermedades crónicas pues a través de conocer las bases moleculares del envejecimiento y sin más para terminar en el libro del señor de Grey se discuten varios de los mecanismos moleculares y celulares que llevan al envejecimiento y cómo el envejecimiento se puede retrasar quería mencionar también brevemente una bueno esto se me olvidaba esto es el cambio de paradigma que ha habido en la investigación del envejecimiento hasta ahora se pensaba que había que pensar en intervenciones terapéuticas para cada tipo de enfermedad independientemente estudiar el cáncer y a base de saber mucho sobre qué es el cáncer ser capaces de encontrar medicamentos para tratar el cáncer ahora ha cambiado lo que les estoy diciendo es que ha cambiado el paradigma lo que pensamos es que hay que entender por qué ocurre el envejecimiento ya que sabiendo cómo ocurre el envejecimiento una intervención terapéutica única podría tener un impacto en muchas enfermedades diferentes ¿de acuerdo? y lo que me gustaría muy brevemente mencionar es una revisión de mi grupo de investigación y más investigadores que hemos mandado una revista que se llama de la UNASEL donde intentamos compilar los distintos rutas moleculares que hay evidencia sólida de que son importantes para el proceso de envejecimiento de tal manera que conociendo estas diferentes rutas moleculares se pueden diseñar intervenciones terapéuticas contra cada una de ellas de tal manera que sea posible realmente retrasar la aparición de enfermedades asociadas y un poco aquí termino mi intervención muchas gracias 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 so I am going to discuss some of the work that I and my foundation are doing around the world especially in America and as you will see there are many similarities with what Maria has been speaking about me gustaría hablar del trabajo que estamos haciendo en mi en mi fundación tanto en Europa como en América me gustaría hablar de mi fundación y del trabajo que estamos haciendo del trabajo que estamos haciendo tanto en Europa como en América y seguro que veréis muchas similitudes con lo que acabamos de escuchar first of all I want to emphasize how important this problem is Maria already said a little about this here are some numbers to emphasize how big a problem aging is well me gustaría enfatizar la importancia del envejecimiento como ya lo dijo Maria anteriormente y aquí tenemos algunos datos concretos especially I want you to notice that in wealthy countries such as Spain about 90% of people die because of the diseases of old age but some people are not sure that it would be a good thing to bring aging under medical control they have various worries and concerns and I have found that almost always when people are worried about medical control of aging it is because they forget that aging causes the diseases of old age resulta que casi siempre cuando se critica el control médico de las enfermedades producidas por envejecimiento se está olvidando precisamente la razón de esa enfermedad often people think that controlling aging would mean living a long time in a state of bad health like today's old people hay quien piensa que el control del envejecimiento equivale a una vida larga en mal estado como les ocurre actualmente a las personas muy mayores but as maria showed you in her last slide actually what it will mean is living longer in a young state of health pero como maria nos ha demostrado en su última diapositiva esto realmente significaría que se viviría durante más tiempo en un estado saludable entonces esta es la definición del envejecimiento el envejecimiento es un efecto del envejecimiento de la normal operación del cuerpo humano pues esta es la definición del envejecimiento el envejecimiento es un efecto lateral del funcionamiento normal de un cuerpo humano las enfermedades de la antigua de la antigua ocurren porque eventualmente el daño que el cuerpo hace a sí mismo como resultado de su operación normal se vuelve demasiado abundante para el cuerpo lidiar con envejecimiento las enfermedades relacionadas con envejecimiento provienen del daño que se inflige el cuerpo a sí mismo al realizar sus funciones normales y por eso no hemos tenido éxito al intentar controlar de modo médico el envejecimiento la medicina que se utiliza actualmente a este respecto es la geriatría que intenta eliminar las enfermedades del cuerpo humano pero eso no se puede lograr porque estas enfermedades o estas patologías son efectos secundarios de las funciones normales del cuerpo otro enfoque que la gente ha estado pensando es limpiar para mejorar la manera que el cuerpo funciona para que no haga tanto daño otro enfoque sería limpiar los residuos que produce el cuerpo para que no produzcan tanto daño y podemos hacer eso un poco María ha mostrado algunos ejemplos de sucesos que han tenido en en posponiendo las enfermedades de la antigua en el laboratorio y se puede lograr hasta cierto punto María nos ha mostrado algunos ejemplos de lo que se puede conseguir posponiendo los efectos del envejecimiento pero parece que si queremos hacerlo tan bien como quisieramos y posponer la antigua por 30 o 40 años o más pero sin embargo si nuestra intención es posponer estos resultados si nuestro objetivo es posponer estos efectos del envejecimiento otros 30 o 40 años entonces lo que hemos estado haciendo no nos funciona no nos sirve porque el cuerpo es muy complicado porque el cuerpo es muy complicado si intentamos cambiar su funcionamiento casi siempre vamos a hacer más mal que bien el enfoque correcto para acabar con el envejecimiento sería el enfoque del mantenimiento la diferencia entre el mantenimiento y el de limpiar el cuerpo es que con el mantenimiento sí que se permite que se produzcan esos daños pero después esos daños se reparan yo soy muy optimista en este enfoque y os voy a decir por qué soy bastante optimista en lo que respecta a este enfoque y os voy a decir por qué con estas siete categorías simples que tenemos aquí estoy seguro de que esta clasificación es completa porque lleva siendo la misma desde hace 30 años o más y llevo más de 20 años explicando esto del mismo modo y nadie ha dicho que esto no es cierto y lo bueno es que ahora tenemos una idea muy buena sobre cómo reparar o eliminar estos daños el contenido fundamental del libro el fin del envejecimiento es esta lista que tenemos aquí de daños y las distintas maneras de repararlos quiero recalcar que todo esto aún no se puede hacer quiero recalcar que todo esto aún no se puede hacer se ha avanzado mucho en algunos de ellos incluso se han hecho pruebas en hospitales pero otros están en una fase muchísimo más incipiente y hace falta muchísima investigación técnica antes de que pueda funcionar creo que hay buenas probabilidades de que podamos conseguir que todos funcionen en unos 20 años y alguno estará pensando que sin 30 años vamos a tener una singularidad para que no nos vamos a molestar pero para esta tecnología al igual que para la singularidad pasa lo mismo que es que no sabemos cuándo, cuándo va a ocurrir, cuándo lo vamos a lograr así que no vamos a confiar en todo lo que se dice de la singularidad yo sigo trabajando para permanecer joven en caso de que no lleguemos a la singularidad quiero darles un ejemplillo de lo que estamos haciendo para intentar dar vida a esta investigación esta es una microfotografía de un estado, de un primer estado de una enfermedad cardíaca esta célula era una célula sanguínea que se ha contaminado dentro del cuerpo y nos dimos cuenta de que había bacterias que podrían neutralizar esta sustancia y las encontramos fácilmente, este resultado lo publicamos hace 4 años queríamos averiguar que genes de estas bacterias lograban eso para poder trasladarlos a los humanos y que actuasen en ellos del mismo modo puede parecer muy difícil pero en 4 años lo hemos conseguido y este año tenemos una publicación que lo demuestra esta es una de las partes del envejecimiento que es más difícil de reparar estamos muy contentos de que funcione la versión inglesa del fin del envejecimiento se publicó hace 5 años y algunos estarán pensando, bueno pues se ha avanzado mucho en la ciencia y seguramente ya esté despasado pero aunque sí que se haya logrado mucho progreso en las áreas científicas ese progreso que se ha realizado es lo que ya predicimos en el libro así que el libro sigue estando muy de actualidad y eso es todo lo que tenía que decir, aquí tienen el libro y aquí tienen la dirección de la página web y la de correo electrónico si quieren preguntar cualquier cosa y como nos dijo Carlos al principio la producción al español estará lista en tan solo unos meses muchas gracias por escucharme muchas gracias por estas intervenciones ahora nos gustaría abrir un turno de preguntas y respuestas con vosotros si tenéis alguna pregunta que hacer a los ponentes si el micrófono el micrófono si muchas gracias me presento soy el doctor Fernández voy a responder voy a responder a la presentación científica muy novedosa sobre todo con gran honestidad en la parte científica y dejando un fuerte mensaje ¿verdad? esos 7 aspectos Diana ¿verdad? sobre el papel son realmente muy bellos intentar trabajar sobre ellos y el diagrama que ha hecho la doctora Blasco o la científica Blasco también pero de aquí a la fantasía y a la realidad va a gran distancia porque ahora actualmente en la mayoría de los consejos científicos de investigación se está intentando llegar a aquello que no se llega y por consiguiente no podemos hablar de que verdaderamente el cáncer no sea una enfermedad o que sea una enfermedad del envejecimiento yo creo que ese aspecto ahora mismo que hemos celebrado el congreso sobre el cáncer y que han venido los expertos tanto nacionales como internacionales el problema es mucho más vasto más complejo más heterogéneo en este sentido lo que sí es cierto y felicitar indiscutiblemente yo leeré el libro del doctor Trey con mucho gusto y también los trabajos de la doctora Blasco es que ciertamente la comunidad científica no debe ceder ante la impotencia y vuelvo a decir y la indefensión en que nos encontramos aquí es una presentación de un libro un libro que va a ser de divulgación afortunadamente que haya muchos divulgadores como el doctor Trey y la doctora Blasco en este sentido pero objetivamente del libro digamos a la práctica a la realidad diaria tendríamos que hablar también de si podríamos llegar en un momento determinado a hacer una medicina personificada preventiva antes que el envejecimiento yo creo que esto es un punto muy esencial no ha mencionado quizás porque no lo considera porque es un libro de divulgación científico de claro que son las enfermedades congénitas las enfermedades congénitas no hay envejecimiento estamos ante una situación extremadamente diferente les ha hablado los tres crías donde se está haciendo el trabajo sobre lo genético indiscutiblemente lo genético es complicadísimo e indiscutiblemente cada vez salen más multigenes entonces hay enfermedades que no son de envejecimiento el envejecimiento puede ser una consecuencia según mi criterio de la enfermedad hay un envejecimiento con un deterioro cognitivo leve hay un envejecimiento con un deterioro cognitivo más grave de la enfermedad de Alzheimer etcétera con eso mismo digamos el valor y vuelvo a aplaudir y ya termino mi intervención y lamento que haya sido tan extensa el valor de lanzar estos libros para mí es verdaderamente un acto de un buen mensaje terapéutico y progresivo y le doy muchísimas gracias a los dos componentes ok 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 first I just want to say one thing about the uncertain rate of progress bueno en primer lugar le quería contestar por la tasa de progreso un poco incierta un poco incierta creo que hay un 50% de posibilidades de que podamos implementar esto en los próximos 25 años hay muchas posibilidades un 50% de posibilidades de que podamos implementar esto en los próximos 25 años pero también hay que decir que hay por lo menos un 10% de probabilidades de que no lo consigamos en al menos 100 años pero vale ese 50% de posibilidades sí que es suficiente para seguir luchando muchas gracias gracias sí quería simplemente decir que estoy de acuerdo aunque hay un aspecto muy importante para acabar con la enfermedad es la medicina preventiva y personalizada pero esto no está abrimido para nada por entender por qué son las causas del envejecimiento de hecho de hecho si somos capaces de medir la velocidad de envejecimiento en distintas personas que será diferente en distintas personas a través de marcadores de biomarcadores esto nos permitirá hacer de verdad medicina preventiva y personalizada de tal manera que se trate la enfermedad antes de que aparezca la enfermedad que es lo que se puede cuando vamos a ser más que el fin muchas gracias muchas gracias y entonces pues bueno tampoco sé muy bien tendría un montón de preguntas pero más que preguntas dar unas gracias por este gran tema que estáis tocando muchas gracias muchas gracias muchas gracias una pregunta un poco simple María, ¿qué comen tus ratones? Bueno, los ratones comen una dieta normal con bastante rica en calorías que es la dieta que comen en el hormonario del ceñigo pero ahora precisamente tenemos un trabajo que lo acaban de publicar donde vemos que reduciendo la cantidad de calorías en ratones esto aumenta el tiempo de vida y la enfermedad y vemos que uno de los mecanismos con el cual ocurre esto es enlenteciendo la velocidad a la cual se aportan los telómeros que es el tema de investigación y relacionada con la telomerasa se podría saber cuántos nucleótidos tiene la dieta de los ratones ¿cuántos? el nivel de ribonucleótidos que tiene la dieta de lo que come si habéis preguntado alguna vez si eso tiene influente como la telomerasa que tiene RNA y lo que digamos los ladrillos que pone son nucleótidos si eso lo habéis contemplado no hemos visto una correlación entre actividad telomerasa y composición de la dieta pero podría ser una pregunta interesante quizá sería interesante que el profesor Auri D. Gray nos hable del premio anual que tiene su fundación no acuerdo como se llama para premiar el incremento de vida de los ratones en investigaciones en el mundo lo primero le tengo que explicar que esto es un premio que lo hace otra fundación lo hace la fundación Matusalem y no nosotros también el premio no se entrega cada año sino solamente cada vez que se rompe se bate el récord de longevidad de ratones y en realidad se resulta que es muy difícil romper esos récords no ha ocurrido en los últimos diez años desde que existe el galardón hace tres años en cierto momento ese récord casi se rompe y fue precisamente el invento que nos ha la investigación que nos ha descrito María utilizando rapamicina así que le dimos un premio de consolación un milion de diez mil dólares ¡Gracias! ¡Gracias!